Pero, ¿habrá algún motivo específico por el cual estos equipos ya quieran estos jugadores hechos, por así decirlo? ¿Por qué no están directamente tan involucrados con estas ligas menores? Porque no les gusta trabajar. Así de sencillo, no les gusta trabajar, les gusta ya lo fácil. Y cuando lo estás trabajando, viene y te lo sonsaca. Y se te fue. En una parte, bien por el jugador. Bien por la familia del jugador. Pero el trabajo tuyo, ¿dónde queda? ¿Dónde queda tu trabajo? O sea, el apoyo y sobre todo también, pienso que la gente de la Liga Nacional, los equipos encargados de la Liga, deben de tener visores. Ahorita no fuimos al Mundial Sub-20, Sub-17. No se va a ir a los Juegos Olímpicos. Fracaso para Honduras, en esa parte. Pero, ¿por qué? Yo te lo aseguro que si vos te vas a esas ligas menores, vos vas a encontrar un potencial. Solamente tenés que pulirlo. Trabajarlo. Trabajarlo un poquito más. Y vas a tener un semillero de jugadores acá en Honduras. Muy bueno. Que es a veces lo que decimos, pucha. Porque México siempre clasifica a los Mundiales. Porque Panamá. Este es el ejemplo de Panamá. No nos vayamos tan lejos. Panamá. Panamá desde cuando viene trabajando inferiores. Desde hace, ¿qué? 10 años, 12 años. Más, creo yo. Guatemala, con sus complejos deportivos. Y acá nosotros nos hemos quedado cortos en esa parte. Y acá nosotros nos hemos quedado cortos en esa parte.